Estás escuchando Ideas Frescas, el espacio donde las nuevas ideas se transforman en ondas sonoras. Continuamos. Ya estamos de vuelta, 51-66-1025 y 0-800-202, 102, 2, ah, la hora, la hora, 9 de la mañana con 18 minutos y uno sigue jetón, ¿no? 0-800-202-1025, ¿no, Tyson? Ya no me golpees, por favor. Estamos hablando de cirugías plásticas, ellos son los alumnos del lunes del Centro de Capacitación de MBS Radio y este es su espacio, Ideas Frescas. Bueno, a ver muchachos, espántenos con más. Bueno, así como un poquito de historia, quizá nada más pequeñas referencias, Pamela hace rato ya comentaba de que esto de las cirugías plásticas se empezó a implementar desde la Primera Guerra Mundial. Pero cabría mencionar que desde el siglo I a.C. los romanos ya hacían ciertas operaciones para reparar lo que es nariz, ojos, labios. Por lo mismo de aquellos tiempos, pues me supongo que eran operaciones bastante dolorosas y traumantes para aquellos que las recibían. Y yéndonos a unos cien, unos tantos años adelante, durante la Edad Media, la cirugía plástica se consideraba un acto de pecado. Muchos actos eran considerados un acto de pecado en esos tiempos, una mente quizá un poco más cerrada. ¿El por qué? Porque el derramamiento de sangre por un cirujano y el poder que el cirujano tenía para ellos en ese tiempo era como una especie de magia, una especie de magia negra. Más como conocemos hoy la cirugía plástica, digamos la cirugía plástica moderna, se habla de, se denomina el padre de la cirugía plástica a un italiano. Su nombre es Gaspare Tagliacozzi. Quizá no se nos va a quedar el nombre, pero acordarnos que es un italiano no queda en balde. Hablando de las guerras, podemos debrayarnos demasiado. Segunda Guerra Mundial todavía se operaba más y se hacía la reconstrucción de los miembros enteros, injertos amplios de la piel, toda esa clase de cosas que muchas veces eso significaba un reciclaje humano. ¿El por qué? Porque en ocasiones llegaban gente totalmente herida, la reparaban, por decirlo de alguna forma, y ya veían que ya se iban recuperando e inmediatamente eran lanzados de nuevo a pie de batalla. Eran épocas bastante viscerales, totalmente de acuerdo. Digamos que es el surgimiento de Robocop. Claro, y cosas todavía más asombrosas de imaginar. Por ejemplo, igual, Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, cuando un soldado no era muy agraciado, o sea, cuando un soldado no tenía la finta de maldito, de desgraciado, pues lo hacía ser. El seño, si no lo tenía así, enojado, o viril, que diera la impresión de un ser valiente, pues lo operaban. Yo digo unos trancazos en la cara, que quede cortado, y yo digo que se ve malo. Igualmente, que se enoje mucho. Benito Mussolini, igual esto ayudaba, él veía en la cirugía plástica como que un método bastante interesante para hacer de sus soldados gente más cercana a la perfección. Si veía a alguien con los párpados caídos, pues eso afecta que ya sonó a la visibilidad. Y por esa misma razón, los operaba. Tienes los párpados caídos, no me funcionas ahorita, opérate y quizás. Era una manera muy visceral de pensar, insisto, pero real. Me parece que realmente lo que nos queda de bagaje, de herencia, de todo este procedimiento que hemos tenido, sobre todo en los últimos siglos, por consecuencia de las guerras, de todas esas aberraciones que mencionaba Adrián, ha sido el que se ha beneficiado de una forma muy importante la medicina. En este caso, la cirugía plástica reconstructiva. Se ha podido llegar al punto en el que se reconstruyen miembros completos, órganos, con tal de que la persona pueda funcionar de forma normal. Una de las cirugías que más se usan hoy en día son en casos como quemaduras, donde se hace la reconstrucción del tejido total, donde se utilizan injertos no nada más del mismo ser humano. Pueden ponerte parte de la piel que tienes en otras áreas. Por ejemplo, si te quemaste el pecho, te pueden poner parte del abdomen o de la espalda. Y de la misma forma pueden ponerte también injertos que son artificiales o que son de origen animal, pero de otro animal. Pueden ser bovino, pueden ser porcino. Y esto ha beneficiado muchísimo a toda la gente que tiene una cantidad de quemaduras impresionante y que le podría costar mucho rehacer su vida, ya no nada más en lo psicológico, sino en lo físico. De la misma forma, también a todos aquellos que sufren por alguna intervención oncológica, donde desafortunadamente el cáncer mamario sigue siendo uno de los que más afecta hoy en día a la población de mujeres, en caso de que pierdan un seno o que se los tengan que extirpar uno o ambos, pueden hacerle una reconstrucción. Esto antes no se podía y la verdad, yo imagino que el trauma para las mujeres era muy fuerte. Digo, además de ser un atractivo físico, visual, natural de una mujer, es la parte que tienes a la vista de todos, es tu pecho, es tu cuerpo. Y el que de repente te falte, yo creo que debe ser muy doloroso. Entonces, por cuestiones de este estilo, han desarrollado mucho lo que es microcirugía, que es el trasplante de tejidos, donde te ponen parte del abdomen para reconstruirte el tejido del abdomen, para reconstruirte otra vez las glándulas mamarias. Y eso, además, se deriva en un segundo efecto que imagino que a las mujeres que no estén oyendo no les va a disgustar para nada, y que es que te aplanan el vientre. Entonces, es dos operaciones por el precio de una. Bueno, pues la verdad, los accidentes pasan, como mencionó mi compañero, pues, o sea, las quemaduras tú no las controlas, o si te estrellas en tu coche, la verdad, la gente es muy burlona, no siempre sabe de lo que está hablando, y las palabras hieren. Entonces, si tú estuviste en un accidente de coche, y por X o Y razón, pues, sufriste un accidente que dejó cicatriz, pues, una cirugía plástica podría ayudarte mucho para eliminar ese tipo de comentarios, para que dejen de preguntarte o verte raro. Pero la verdad, ese tipo de cosas, pues, tú no las controlas, son para poder sentirte más seguro de ti mismo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Alejandro. Me parece que una de las partes más importantes de la cirugía plástica reconstructiva es el lidiar con las malformaciones genéticas, que en muchos de los casos provocan lo que tú dices. A muchos niños llegan a la escuela, a lo mejor con una deformación, o se les puede generar algún tumor, y también comienzan a verse diferentes. Y esto provoca burlas, provoca comentarios, provoca traumas, que ya van más allá de lo físico, llegan a lo psicológico. Por lo tanto, el que se logre poder solventar todo este tipo de problemas mediante una operación, me parece que es una solución bastante ad hoc, a prevenir posteriores problemas, ya sean más físicos o más psicológicos, en este caso. Y es ahí donde encontramos la diferencia dentro de una cirugía plástica reparadora o reconstructiva y una cirugía plástica estética. La reparadora muchas veces es necesaria, pues de plano, si naces con esas deformaciones congénitas, o si tienes un accidente, una quemadura o algo así, pues eso te ayuda a regresar de alguna u otra forma a la normalidad de tu cuerpo. Yo la necesito. Y la estética es más para aquellos malestares que pueda tener uno en su cuerpo, o si quiere mejorar, si quiere alcanzar ese grado de perfeccionamiento tan mencionado. Y muchas veces eso podría ser como un gusto, si tienes los suficientes recursos económicos, que hoy por hoy es un poco más accesible, pero puede ser un gusto, un capricho quizá, pero siempre cuidando que esto no llegue a una obsesión. Sí, claro. Sí, definitivamente, bueno, a mí en lo personal, yo creo que aquí no nos gustaría ser bello y hermoso, ¿no? Y tener, gozar de un cuerpo escultural, lo checamos a Ninel Conde, por ejemplo, y todas las mujeres decimos, Dios mío, o sea, ¿a qué hora llegué yo a la repartición? Pero a mí me... Más bien no sacaste tiempo tu cita con el cirujano. Tienes razón, Manuel. Yo creo que hay que sacar la cita con el cirujano. Y efectivamente coincido contigo mucho, Adrián, de que ahora, hoy en día, están más accesibles las cirugías plásticas en cuanto a lo económico. Pero yo vuelvo a insistir, de verdad que es algo que me preocupa mucho, hace rato lo mencionaba, el hecho de que a lo mejor te haces la cirugía y los resultados, pues a lo mejor para el médico son los adecuados, pero para ti no rezarse en lo más mínimo el ideal que tú tenías o que tú creías que los chavos no te hacían caso porque estabas planita o porque no tenías la pompa parada, pero te haces la cirugía y te das cuenta después de ella que ni con eso los chavos te hacen caso. Entonces, ¿realmente dónde está el problema? En que las chavitas, lo que ahora en internet vemos, en que creemos que existen los cuerpos perfectos, ¿qué es lo que realmente debemos de analizar antes de someternos? A lo mejor tenemos el dinero, pero debemos de analizar primero qué es lo que realmente necesitamos si es realmente la cirugía estética. Y si no quedas bien a la primera, pues ¿cuál es la consecuencia? Igual te sigues operando, ¿no? Es que no quede bien, entonces intento... Ya se vuelve un deporte. Ya se vuelve. Exacto. Una obsesión. Exacto. Sí, de hecho, perdón un poquito que te interrumpa, papá. Digo, en experiencia personal, yo tengo una conocida, bueno, una tía, que se hizo una rinoplastía por primera vez y bueno, no quedó satisfecha. Todo mundo opinábamos y decíamos que le había quedado muy bien. Pues para no hacer el cuento largo, lleva cinco cirugías de nariz. Y no ha quedado satisfecha. No ha quedado satisfecha. El problema aquí es, ahora, lo que ella quería que se viera hermoso, ahora resulta que tiene que utilizar un parche de por vida. Y ahora ya no se ve su nariz. No, la verdad es que, aunque suene como comercial de bebidas alcohólicas, saber es no excederse. O sea, si nada más no te está funcionando, pues la verdad, déjalo. No te obsesiones con eso. Tu imagen no lo es todo, la verdad. Bueno, aquí también ya empezamos a tocar otro punto que es cuando las personas se obsesionan por su cuerpo y deciden operarse completamente todo. Parece que quisieran volver a nacer. Y este es un trastorno dismórfico corporal que es la preocupación excesiva fuera de lo normal del efecto percibido de las características físicas de una persona. Se habla de que a través de la ansiedad la persona trata de experimentar ciertos cambios en varias fases de su cuerpo y esto es considerado una enfermedad. Entonces, tampoco hay que llegar a ese exceso. Estoy completamente de acuerdo que a lo mejor una ayudadita es buena, pero ya cuando realizas más de una o dos o tres operaciones, ya te estás excediendo y ya no te estás aceptando. Tampoco hay que caer en eso. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Regresando, les pregunto a cada uno qué se operarían. ¿Y por qué? Algo, algo, algo. Que no nos operaríamos. Por mera curiosidad, digo. Pero Manuel, tú también, ¿eh? Yo soy perfecto. Mi segundo nombre es perfecto. Este, 51-66-1025 y 0-1-800-202. Oye, no he peleado con el 0-1-800, ¿verdad? 0-1-800-202-1025. Y nos encuentran también en Facebook y en Twitter. Estamos hablando de cirugías plásticas. Regresamos. Entre en contacto con nuevas ideas frescas a través de la página www.centrodecapacitacionmbsradio.com www.centrodecapacitacionmbsradio.com www.centrodecapacitacionmbsradio.com